En el vídeo de hoy nos enfrentamos al misterio de Thomas.exe maldito. Unos influencers estaban grabando un blog en la montaña en busca de secretos cuando de repente a las 3 a.m. sucedió algo que no esperaban. Tras este suceso, descubrimos que el tren Thomas estaba en el parque de diversión. Pero algo terrible ocurrió. Si te gustan los vídeos de misterios, suscríbete, dale a la campanita y deja tu like ya mismo y ponme en los comentarios si eres más del Team Thomas o del Team Chouchoucharles. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo blog y vamos a venir aquí a esta montaña porque nos han dicho que a las 3 y 33 aparece el mismísimo Thomas.exe. ¿Es verdad? Y bueno, vamos a ver si es cierto o no. Porque, claro, estoy aquí con todo mi grupo de amigos. ¿Qué tal, chavales? Caludad aquí a la cámara. Somos todos blogueros. ¿Qué creéis? ¿Qué va a pasar a las 33, 331, 332? ¿A qué hora pasará el tren? Yo creo que hay que pasar a las 33 con 2 segundos. A las 33 con 2 segundos. Pues vamos a ver si es verdad, chavales. Vamos, que esto va a ser un blog muy arriesgado, ¿eh? Muy arriesgado. Vamos a ver si es cierto. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos para allá! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, vamos! Aquí, creo que va a aparecer por aquí, por el túnel exactamente. ¡Cuidado que me caigo! No sé ni dónde estoy. Se me está acabando la batería del teléfono. ¡Oye! ¡Parece que lo escucho! ¡Lo escucho! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos abajo! ¡A ver si está! ¡Grabado! A ver si puedo grabarlo yo. ¡A ver si no, chicos! ¡Se viene! ¡Vale, chavales! ¡Que se me ha cerrado la cámara! Vale, chavales, falsa alarma, ¿eh? Yo ya estoy harto. Se me ha acabado la batería del teléfono. Tenéis que grabarme vosotros. Grabadme vosotros para que lo pueda ver todo el mundo. Voy a grabar todo yo. Vale, escuchadme una cosa. ¿Será cierta la leyenda esa del tren Thomas o no? Yo vi el otro día un TikTok y había... O sea, sí, a las 3.33 con 3 segundos apareció el tren. A las 3.33 con 3 segundos. Sí, justo. Es que vi un TikTok el otro día. Vale, pues ya han pasado 3 trenes y ninguno de ellos era. Pero claro, todavía no son las 3.33 y 3 segundos. Eran las 3.28. Así que quizás el próximo puede que sea el que estamos buscando, chicos. ¡Seremos virales! ¡Seremos virales, chicos! Pero tened cuidado tanto mirar para el teléfono. A ver si os va a atropellar el tren que pase o algo. No va a ser famoso, ¿eh? Lo sabía. Porque esto es muy exclusivo. Esto es exclusivísimo, chicos. Un 20.800.000 likes para el nuevo vídeo. Tienes que decir eso, porque eso la gente le da like siempre. ¿Sí? Los más fieles les dan like siempre cuando escuchan decir lo de los likes. Mira, yo me voy a inventar esto. Mira a ver si te parece bien esto, mira. Si no hay un ramen ahí con la oreja, te traigo con Thomas.x a las 3.33. ¡Eh, eh, tengo algo! ¡No hay algo! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! A ver si es él. A ver si aparece Thomas. ¡Eh! ¡Es Thomas! ¡Es Thomas! ¡Es Thomas, eh, miradlo! ¡Toma, miradlo! ¡Eh, tiene razón, es verdad! ¡Lápido, hay que subirse! ¡Hay que subirse! ¡Hay que subirse el tren! ¡Hay que subirse! ¡Es Thomas, sí! ¡No me subo! ¡Subío! ¡No me subí! ¡No me subí! ¡Me subí, me subí! ¡Estamos encima del tren Thomas! ¡Rápido! Hay que grabarse aquí. Pasamos un poco de batería, que voy a grabarme aquí un bloke aquí arriba encima del tren Thomas. Grábame, grábame ahí. A ver si puedo grabarme yo, que todavía me he quedado... A ver si me he quedado de batería aquí. Se ha caído alguien. Alguien se ha caído. Pero bueno, eso es viral también. Bueno, chicos, estamos aquí. Estamos aquí encima del tren Thomas, chavales. Y esto está siendo una pereza increíble. Estamos aquí grabando todo y mortalizándolo. Y ahí veis al fondo al tren Thomas que está llevando... Ahí veis al fondo la máquina del tren Thomas. Esto es un viral, chavales. Esto es un viral increíble. Pero ¿sabéis lo que es viral? Vamos a intentar descarrilar el tren Thomas, chicos. Sí, sí, lo habéis oído bien. Vamos a descarrilarlo. Vamos, vamos, chicos, vamos. Vamos a intentarlo, entonces no lo podemos. Vamos a descarrilar el tren. Cuidado con la señal. Ahí va, ahí va. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Lo he grabado, lo he grabado. Lo he grabado todo. Vale, chicos, escuchadme. Antes de que llegue a la próxima estación, tenemos que descarrilar el tren. Para ello colocaremos C4s, ¿ok? Vale. Vale, chicos, podemos colocarlo por aquí, por aquí. Rápido, por esta zona. Yo voy a ponerlo aquí. Ponedlo aquí, rápido. Ponedlo aquí. Ahí está. A tiro. Uy, tengo un ahí. Poned más, poned más. Poned más, poned más. ¿Más? Sí, sí, sí. Me acabo de desmayar. Espera un momento, se me ha bajado el azúcar. ¿Qué haces? Arriba. Pone. Estoy nervioso. Rápido, que vas a contar. Estoy nervioso, ve. Ahí. ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! Me caí un tren. ¡El vagón de atrás, hay que reventarlo! Ya estoy. ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay, estáis bien! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Vamos arriba! ¡Levanta! ¡Espera! ¡Mira, a ver si tenéis muy bien! Dos likes para recuperarnos. ¡Ay! ¡Levantar al otro! ¡Ay, qué! ¡Han dado ya cinco likes! ¿Estáis todos bien? ¡Ha sido mala idea! ¡Dios, pero lo hemos descarrilado! ¡Grabadlo todo, chavales! ¡Grabadlo todo! ¡Grabadlo! ¡Que esto va a ser viral! ¡Mira, mira, mira! ¡Entrega ahí, descarrilado! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Yo llevo veinticinco likes! ¡Yo tengo 89! ¡Yeah! ¡Oh, Dios! ¡Yo no lo he subido! ¡Chavales! ¡Esto ha sido increíble! ¡Increbilísimo! ¡380.000 millones de super likes para un nuevo vídeo que hemos descarrilado el tren. ¡Tomas, chavales! ¡Miradlo! Y lo encontramos a las 3.33. ¡Un momento! ¡Eh, sirenas! ¡Sirenas de policía, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Táquense! ¡Venid, policía, rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido! ¡La escucho! ¡Conteos aquí, esconteos aquí! ¡Conteos aquí, rápido! ¡Déjame entrar a esta casa! ¡Déjame entrar a casa! ¡Cuidado aquí! ¡Sí, con los vagabundos! ¡Qué viene! ¡Algo, lo oigo, lo oigo! ¿Lo oís? ¡Sí, siren! ¡Algo, lo oigo! ¡Esos tranquilos! ¡Están con el fin! ¡No se van a entrar de nada! ¡Voy a ver cuántos likes tengo! ¡Ahí viene! ¡Lo oís, lo oís! ¡Lo oigo, lo oigo, lo oigo! ¡Lo oigo ahí! ¡Oh! ¡Casi nos matamos, eh! ¡Tengo un montón de likes, eh! ¡Estás en streaming! ¡Ah, sí, verdad! ¡Pero una gente! ¡Quiero hacer un vídeo! ¡Oh! ¡Cancelé, cancelé! ¡Claro! ¡Ahí está, ahí está la policía! ¡Mirad, mirad ahí! Silencio, silencio. ¡Nos están buscando, nos están buscando! ¿Y grabamos la policía? No, no, mejor no, mejor no. ¿Qué lo estoy haciendo? Llevo ya 500... No grabéis, que nos pueden echar una multa. La policía no se puede grabar. ¡Se nos va a compartir en vez de likes! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, chicos! ¡No tardarán en mirar por aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado! ¡Por aquí abajo, por aquí abajo, rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Se ha ido! ¡Rápido, rápido, corre! ¡Corre, levántate! ¡Cuidado, cuidado! ¡Silencio! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Corre, chicos, corre! ¡Uf! ¡Nos hemos librado del milagro, eh! ¡Por los pelos nos hemos librado! ¡Por la policía, por los pelos! ¡Dios! ¡Pero cómo se ha puesto el día! ¡Madre mía! ¡Un montón de contenido aquí! ¡Si nos llega a pillar la policía, nos caen por lo menos 5 años! ¡¿En serio?! ¡3.000 euros como mínimo! ¡Pero lo importante es que tenemos el contenido! ¡Así que ahora volvemos a casa! ¡A ver cómo podemos volver a casa desde aquí! ¡No conozco esta zona! ¡Eh! ¡Yo tampoco! ¿Y si miramos el GPS? ¿En el móvil? ¡Ah, pues sí! ¡Mira el GPS en el móvil! A ver... ¡He visto! ¡Hay una ciudad aquí abajo, pone! ¿En dónde? ¡Por aquí! ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¡Os lo juro! ¡He visto! ¡Yo lo he visto! ¡Yo lo he visto! ¡Yo lo he visto! ¡Yo lo he visto! ¡He visto! ¿Qué? ¡Lo vi algo ahí arriba, lo prometo! ¿Dónde? ¡Ahí detrás de los árboles! ¡Yo no he visto nada! ¡Os lo juro! ¡Sí! ¡Yo no he ver nada, chicos! ¡Nada! ¡Sería producto de la imaginación! ¡No, pero no! ¡Yo suelo ver muy bien las cosas! ¡Yo creo que he visto algo ahí! ¡Yo lo he visto también! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Qué decís? ¿De qué habláis? ¡Me estoy asustando! ¡Estoy viendo cosas! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Corred! ¡He visto algo ahí! ¡Corred, chicos! ¡Se parecían topas! ¡Se parecían topas! ¡Se parecían topas! ¡Se parecían topas! ¡No lo grabad lo que pueda! ¡Corre! ¡No lo grabéis! ¡No lo voy a matar! ¡No puedo! ¡He cojo lo último! ¡Déjala no lo abandono que cojo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lo he visto otra vez ahí! ¡No puedo, cuidado! ¡Me he estado tratando, me he estado tratando! ¡Ah! ¡Quierre! ¡Cero, chicos! ¡No! ¡Corred! ¡Corred, corre! ¡Ah! ¡Dios! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Escondedos aquí, rápido! ¡Esos arbustos! ¡Corred, corre, corre! ¡Corred! ¡Corred! ¡Escondedos aquí, escondedos aquí! ¡No saqué el móvil! Aquí, agachados, más arriba, más arriba, estoy más arriba. Aquí, aquí. Chicos, pon eso en el paraguas, que nos mojéis. Cierra el paraguas, que nos van a ver, ciérralo. Cuidado, agachado, agachado, está ahí. ¡Vamos a seguir! Mirad eso, mirad eso. Mirad eso. Esto más. Esto más, pero tiene otro aspecto. ¡Ah, ha despecido! Se ha ido con el rayo. Silencio, silencio. Vale, chicos, tenemos que irnos de aquí. Hay que salir de aquí como sea. ¡Aaah! ¡Dios! ¡Aaah! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Se lo acabe! ¡Se lo está comiendo! ¡Se lo está comiendo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dios, no! ¡Corre! Dios, ¿qué es eso? ¡Algo ahí abajo! ¡Es un animal! ¡Qué susto! ¿Dónde es eso? ¡Corre, corre, corre! ¡Dios, corre, corre! Vale, andamos ahora. ¡Andamos! ¡Dios, amigos! ¿Por dónde vamos? ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? ¡Dios mío! ¡Oh, Dios! Acabo de perder a todos mis amigos. Estoy aquí, en el monte. Nos está siguiendo un bicho muy raro. Muy extraño. Algo que nunca habíamos visto. Creo que... ¡Maldición de Thomas.x! ¡No! ¡No! Bueno, chicos, ya estamos aquí. Estamos ya en el parque de atracciones. Y hoy... ¿Qué pasa, chavales? Vaya bailecitos que nos traemos, ¿no? Aquí con Rayo McQueen, con estos vehículos nuevos que tenemos por aquí. Vamos a pasarnos lo bien aquí o aquí. ¿Cómo lo veis? Hombre, amor. ¿Sí, no? Como los Rayo McQueen es. Pues vamos, chavales, que han puesto... ¡Uy, voy, 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 voy! ¡Dios mío! ¡Cómeme la base, se ve! Estoy dando blindados. ¿Cómo haces eso? Bueno, a ver, mientras estamos yendo hacia el parque de atracciones... ¿Y qué atracciones os queréis subir? Rápido. Por cierto, no voy a preguntar lo que... Yo la más rápida. Lo que ha pasado aquí, ¿vale? Haré como que no he visto nada. ¡Uy! ¡Yo quiero ir a la Noria, tío! ¿A la Noria? ¿A la Noria? ¿A la Noria seguro? ¿La primera? ¿Y tú, Chopey? Me quiero subir con el tren, este. ¡Ostras! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es el tren Thomas, el tren Thomas! ¡No te cueles, no te cueles por ahí, que te ha echado una punta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Has polado, que te va a agachar! ¡Que va a venir la policía! ¡Hay que entrar por aquí, hay que entrar por aquí! ¡Yo, primero, estoy yo! ¡Ostras, y este de aquí! ¡Pero, hola, qué guapo este también, eh! ¡Wow! ¡Qué guapos todas las atracciones! ¡Ese es la montamaneta! ¡Qué guapa chula, eh! ¡Venga, un viajero está rápido! ¡Un viajero está rápido! ¡Vamos a comprar rápidamente el ticket! ¡No tengo dinero, tíos! ¿Quién trae de pasta? ¡Eh! ¡Ah, pero lo trae de Chupito! ¡Hombre! ¡Eh, que se está haciendo de noche, chavales! ¡Toma, toma! ¡Cogido, cogemos! ¡Hombre! ¡Ahí lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Quién quiere dinero, quién quiere dinero! ¡Yo le doy, yo le doy! ¡Dale, tío! ¡Al pelón! ¡Toma! ¡Toma, pata! ¡Me voy para arriba! ¡Tenís todo, tenís todo! ¡Toma, se metiendo al dinero! ¡Hombre, niño! ¡Ahí lo tengo, niño! ¡Hazte mal, niño! ¡Hazte mal, niño! ¡Hazte mal, niño! ¡Hazte mal, niño! ¡El ticket, el ticket! ¡Yo tengo ticket, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Esperad, esperad, que no empieza! ¡Pues eso también! ¿Tenís todo el ticket? ¡Vamos, vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, para arriba! ¡Rápido, rápido, rápido, que empieza! ¡Eh, ¡pada! ¡Dios, los niños no llevan seguridad! ¡Los niños no llevan seguridad! ¡Socorro! ¡Mira, los niños flotando! ¡Mira, los niños flotando! ¿Cuándo empieza esto? ¡Mañana! ¡Eh, que se ha bajado! ¡Qué haces! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado de seguridad se está mal! ¡Eh, que está volando ya! ¡Ah, no! ¡Ah, vale, sí! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Eh! 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 Se confundieron con los niños. Yo creo que lo han puesto más suave porque vienen los niños. Han subido los niños. ¡No vale para nada esto! ¡Es un mierda! ¡Eh! ¡Cuidado con los niños! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oh! 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 ¡Qué vomito! ¡Eh! ¡Que se me ha soltado el cinturón! ¡Que se me ha soltado el cinturón, chavales! ¿Cómo que se me ha soltado el cinturón? ¡Que sí, que sí! ¡Ojo que viene! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¡Esta atracción no vale para nada! ¡Toma! ¡Toma! ¡Por decir que subes aquí! ¿Quién ha dicho que subes aquí? ¿Y tú? ¡Este! ¡El rubio! ¡Vale, chavales! ¡Escuchadme! ¡Vamos rápido! ¡Que quiero subir al Tomás de Trin! ¡Al Tomás de Trin! ¡Al Tomás de Trin Tomás! ¡Míralo ahí! ¡Cómo mola, chavales! ¡Vamos al tren Tomás! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Buah! ¡Está guapísimo ese, eh! ¡Sí! ¡Me pido la acera del carbón! ¡Sí! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Yo conduzco! ¡Yo conduzco! ¡Vale, vamos atrás! ¡Conduce! ¡Conduce, conduce! ¡Los tengo! ¡Tubíos! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo mola! ¿Pero qué está haciendo? ¡Conto! ¡Ah, vale, vale! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dioooos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya mierda! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Ahí al fondo! ¡Lo estoy viendo! ¡¿Esto qué es?! ¡No lo sé?! ¡¿Qué estáis viendo ahí?! ¡Eh! ¡Se está liando! ¡Se está liando la araña! ¡Caraya! ¡Mira la araña! ¡Ayúdame, chumir! ¡Por ahí! Se ha ido hacia allí, ¿no? ¡Lo he visto! ¡Dios! ¡Por ahí se fue! ¡Mira todo el mundo! ¡Ha acabado con todos! Creo que era una araña gigante o algo Era como una araña, sí, pero Un momento, pero la atracción de la que estábamos subida ¿Dónde está Tomás? Tomás está Se ha acabado con todo el mundo, mira todo el mundo muerto Felipe ha muerto, tío Bueno, qué más rollo está dando todo esto Te dije que A ver si estoy Te dije que no tenía por qué haber venido Hay atracciones ¡Ah, toma! ¡Rápido, hay que correr! Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo No podemos perder el tiempo ¡Oh, Dios, ha acabado con todo el mundo! ¡Dios mío! ¡Dios! Yo saco el hacha, eh ¡Dios mío! A mí no me va a pasar esto, eh Me pongo un hacha sobre la cabeza ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, por aquí hay más! ¡Uy, más, hay más! ¡Eh, ahí el fondo, miradlo! ¡Se va por ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, a los caros! ¡A por los coches, rápido! ¡Dios, mirad! ¡Ha dejado una sangraria por aquí! ¡Wow! ¡Madre! ¡Dios, los intestinos! ¡Que no se pierda, que no se pierda! ¡Rápido, ahí el fondo, mirando! ¡Se ha ido por ahí, rápido, los vehículos! ¡Corre, vamos! ¡A los coches! ¡Venga! ¡Vamos, vamos a subir, rápido! ¡Sube, sube! ¡Pero sube! ¡Por rápido, marido! ¡Vamos! ¿Por dónde se ha ido? ¡Madre mía, vamos! ¡Hay que atajar, hay que atajar! ¡Por aquí! ¡Oh, tío, trena! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡No me hagas! ¡Por aquí! ¡Ay, Rayo McQueen, este se comió un buffo de chino, eh! ¡Mira las ruedas que tiene! ¡¿Onde está?! ¡Está poniendo! ¡Vamos, vamos! ¡Aguien, a él! ¡Rápido! ¡Madre mía, pero ¿cómo corre eso? ¡Corre muchísimo! ¡Vamos, Rayo, tú corre! ¡Mira, míralos! ¡Está esquivando todos! ¡A por él! ¡Ahí está el fondo! ¡No hay que perderlo, no hay que perderlo, no hay que perderlo! ¡Dios! El mío no acelera mucho, maldita sea. ¡Pero Rayo, acelera, hombre! ¡Me estoy quedando sin gasolina, creo! ¡Vale, vale! Cuando lo veáis, ir guiándolos. ¡Mira en el fondo, ahí está ahí el fondo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está, ahí está! ¡El fondo! ¡Mira, lo míralos ahí el fondo! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¿Hacia dónde lo está llevando? No lo sé, tío. ¿A dónde nos llevará? No lo sé. ¡Dios! ¡Por aquí! ¡Mira, se me ha cruzado uno! ¡Dios, maldita sea! ¡Justo! ¡Se me ha cruzado un coche, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Para pararlo, Jostos! ¡Intenta pararlo! ¡No se me hagas a los rayos, hombre! ¡Intentad ponernos por delante de él! ¡Vamos a rodearlo! ¡No puede escaparse! ¡Por lo que ha hecho! ¡No, no lo tenía de marcarse! ¡Cerrarlo, cerrarlo, cerrarlo! ¡Lo doy! ¡Lo ha atravesado! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, tíos! ¡Lo ha atravesado! ¡No se ha hecho la trama! ¡No sé si llegaré vivo! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, tranquilo, Jopi! ¡Ahí está! ¡Lo delante! ¡Lo cerro! ¡Lo cerro! ¡Dios! ¿Qué ha hecho? ¡Se ha puesto con sangre! ¡De repente! ¡No podemos darle! ¡No podemos darle! ¡Qué cosa más extraña, ¿no? Parece un fantasma, ¿no? Sí, 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 es como que lo atravesamos. ¡Tengo una idea! ¡Tío, la carretera! ¡Lo atravesamos! ¡Tengo una idea! ¡Cuéntanos, Danila! ¡Toma el fantasma! ¡Yo lo pararé! ¡¿Qué dices?! ¡¿Cómo?! ¡El fantasma! ¡Diparo! ¡Dipara! ¡No! ¡No! ¡Malísimo, tío! ¡Dios! ¡Rápido, hay que seguirlo! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Rápido, rápido! ¡No hay que perderlo! ¡No hay que perderlo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está yendo hacia el tren! ¡Hacia la...! ¡Corre, corre, corre! ¡Hacia el subterrario! ¡Por aquí! ¡Se ha metido, se ha metido! ¡Se ha metido por aquí! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Se ha metido por aquí abajo! ¿Dónde está? ¡No sé! ¡No me entra el coche! ¡No me entra el coche! ¡Hay que bajarse rápido! ¡Rápido, se ha bajado por aquí! ¡Montad el mío, montad el mío! ¡No, no, no podemos! ¡Es de dos plazas! ¡Es de dos, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Andando, andando, andando! ¡Andando! ¡Vale, chicos! ¡Sacad las armas! ¡Llegó el momento! ¡Es el momento, sí! ¡Tenemos que buscar a ese bicho! ¡Y acabar con él! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ahí está el fondo! ¡Mirando! ¡Me está mirando! ¡Él! ¡Él! ¡Desapareció! ¡Rápido! ¡Él! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Está seguido! ¡Eh, ahí está! ¡Ahí está! ¡Dímpala! ¡Oh, la esquivó! ¡Pero! ¡Pero ha desaparecido otra vez! ¡Puede aparecer y desaparecer! ¡Rápido, rápido! ¡Por aquí, avanzado! ¡Es una araña fantasma! ¡Estomas.exe! ¡No por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asusto! ¡Dios! ¿Dónde ha ido? Conozco solo a mi tío Tomás. ¡Mirad a todos los lados! ¡Mirad a todos los lados! ¡¿Dónde está?! ¿Dónde está? ¡Sale del suelo! ¡Ahí! 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 ¡Ahí va a desaparecer, tío! ¡Venid para acá! Tengo que hacer algo, tío. Tengo que hacer algo, tío. Vale. Sí, reagrúpense. Reagrúpense. Reagrúpaos. Tenemos que pensar un plan. ¿Qué podemos hacer? Pues... Escúchame, yo creo que deberíamos llevarlo a los túneles. Sí. ¿Y qué más? Es muy grande. Por los túneles no tiene que caber. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué ha pasado, tío, tío! ¡Ah! ¡Hay que acoglararlo! Hay que acoglarlo. No, no, lo que hacer es que hay que buscar una zona segura. ¡Rápido! Buscamos una zona segura y preparamos una trampa. ¡Rápido! ¡Ahí! ¡Tengo que venir atrás! ¡Dios! ¡Dios! Aquí, para adelante, para adelante, para adelante, que no caben los túneles. ¡No cabe, no cabe! ¡Ah! Sigue bien detrás, ¿eh? ¡Ah! ¡Dios, sea! ¡Antillería, pasada! ¡Corred, tío! ¡Corred! ¿Dónde está? ¡Me lo bajo! ¡Que me lo bajo! ¡Ah! ¡Diparad, disparad! ¡Duro! ¡Azogazos! ¡Aquí, aquí! ¡Toma! 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 ¡Ahí viene! ¡Core, chupi! ¡Corred, chupi! ¡Los cubro! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, dale, dale! ¡Dale! ¡Corred, corre! ¡No! ¡Corred, corre, corre! ¡Corred, chupi! ¡Ostras, que se que cabe! ¡No me lo creo! ¡Sí, cabe, sí! ¡Me quiere morder, me quiere morder! ¡Cuidado, me quiere morder! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! ¡Corred, corre, corre! ¡Corred, corre, corre! ¡Que tiene hambre o algo! ¡Rápido, rápido! ¡Cuidado, que me das! ¡Uf! ¡No quiero ni mirar! ¡No me lo pide! ¡No me lo pide! ¡No me lo pide! ¡No me lo pide! ¡Aparece, desaparece! ¡Uh! ¡Vale, rápido, rápido! ¡Al final del túnel! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, chicos! ¡Rápido, rápido! ¡Uf! ¡Dios! ¡Vale! ¡Hay algo! ¡Hay que preparar un plan! ¿Dónde, dónde? ¡Rápido! ¡Tenemos que tomar la decisión! ¡Hay que preparar algo! ¡Hay que preparar algo aquí! ¡Hay que hacer una trampa o algo a esto, eh! ¡Una trampa, sí! ¡Este es el lugar perfecto! ¡Vale, escúchame! ¡Vamos a poner bombas aquí! ¿Qué os parece? ¡La traemos hasta aquí, la disparamos y lo reventamos por los aires! ¡Es la única solución que veo! ¡Vale! ¡Me gusta! ¡Es buena idea! ¡Vale, que pone muchísimas! ¡Ya habéis visto que no hacen efecto los RPG! ¡Así que, rápido! ¡Está a punto de llegar seguro! ¡Poner bombas aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Por aquí, en un círculo escondidas! ¡Mira, una aquí! ¡Alguien tiene que hacer el cebo! ¡¿Quién hace el cebo?! ¡Pongo esta aquí! ¡Puido, cuidado! ¡Hay que poner cinco cada uno! ¡Cinco cada uno! ¡Aquí otra! ¡Vale! ¿Os habéis preparado? ¡Vamos, vamos! ¡Poner más! ¡Más! ¡Hay que poner más! ¡Venga, va! ¡Ahí va! ¡Vale, otra! ¡Otra! ¡Más! ¡Más, más! ¡Vale! ¡Y otra aquí! ¡Eso, eso! ¡Echa gasolina! ¡Echa gasolina! ¡Vale, voy a poner un poquito por si acaso sí! ¡Vale! ¡Tranazos, quitan las polas! ¡Está aquí! ¡Está aquí la gasolina! ¡Está aquí! ¡Le disparamos! ¡Vale, las que he puesto! ¡Mirad, las que he puesto aquí! ¡Vale, voy a disparar! ¡Voy a disparar para traerlo! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Mira todas las que tengo! ¿Le pongo en el techo también, por si acaso? ¿O en el suelo? ¡En el suelo! ¡Una más en el suelo! ¡Eso, y aquí! ¡Ahí, perfecto! ¡Que lo que viene! ¡Chicos, que viene! ¡Preparados! ¡Rápido, preparados esto! ¡Vamos a la gasolina! ¡Rápido! ¡A traerlo! ¡A traerlo! ¡A traerlo! ¡Mira, por el fondo! ¡Mira por el fondo! ¡Mirad, desde el tío! ¡Ven aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está, en las formas de aquí! ¡Ven aquí, Topaz! ¡Ven aquí! ¡Aquí, Topaz! ¡Ven aquí! ¡Ahora, bola! ¡Ahora, hola! ¡Dios! ¡Dios! ¡Lo matamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, acabamos con él! ¡Acabamos con él, sí, tíos! ¡Vamos! ¡Dios, madre mía! ¡Qué máquinas somos! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Qué feo es! ¡Miradlo! Dejame subirme aquí a ver si está muerto. ¡Mira la cara! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué me ha pasao? ¡Que le hago una foto! ¡Cuidado, que le hago una foto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Está muerto, está muerto! ¡Vale, vale! ¡Está muerto! ¡Está muerto, está muerto! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué bueno, eh! ¡Hoy bien lo hemos hecho, eh! ¡Los superbebés, eh! ¡Con Shin-chan! ¡Se ha cortado la trampa, eh! ¡Se ha cortado la trampa, eh! ¡Se ha cortado la trampa, eh! ¡Bueno, chicos! Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Que os haya divertido, que os haya encantado, que os hayáis reído y también que hayáis pasado un poquito de miedo. Si queréis más vídeos con maestros, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Respetad el vídeo de like, suscribiros si no lo estáis y dad la campanita, que es muy importante. Y pasad por los canales de todos mis amiguitos abajo en la descripción. Servidor DRP de Five M de La Palma. O te dirás abajo si quieres entrar a jugar con nosotros. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡La Palma, profe! ¡Está muerto!